Chachacha 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 Para cosas Bailar en suavito Aprende el son Bien sabrasito Para cosas Bailar en suavito Aprende el son Bien sabrasito Una discación Javier Entre gente Bailadora Sobre cual era mero De los ritmos que ahora Para cosas Bailar en suavito Aprende el son Bien sabrasito Para cosas Bailar en suavito Aprende el son Bien sabrasito Uno grito Chachacha Chachacha Otros gritaron El bambo El apagado El apagado El apagado El apagado El apagado Donde Un sí Para cosa, bailar suavito Aprendió son, bien sabrasito Para cosa, bailar suavito Aprendió son Aprendió son Aprendió son Aprendió son Para cosa, bailar suavito 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 Para cosa, bailar suavito